Música Amigos y amigas en todo el país, en todo el mundo, ¿cómo están ustedes? Un gusto poder interactuar nuevamente. Soy Roberto Briones Jiménez y este es su programa Mesa de Análisis de Educación. Todas las semanas la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, a través del Canal 42 UHF y sus filiales, transmite temas apasionantes, interesantes, que tienen mucho que ver con la educación. Ese es nuestro aporte, nuestra vinculación y nuestro compromiso con todo nuestro país. ¿Y por qué no con el mundo? Pues nuestra señal se transmite por la web. Si usted puede igualmente escucharnos a través de la radio 1190M, la radio de la Universidad Católica, que retransmite este programa. Hoy vamos a tener una interesante intervención con el ingeniero César Andrade, que es uno de los maestros de nuestra carrera de emprendimiento, de emprendedores, y además está a cargo ahora de administración de ventas. Sí, con Yaneth Salazar le mandamos nuestros saludos. Usted está ahora colaborando con la Dirección de Educación Continua de la Universidad Católica. Perfecto. Y están desarrollando un programa que a mí me pareció realmente espectacular, muy bueno, y quiero apoyarlo precisamente porque me parece de enorme utilidad para el Ecuador. Para eso un poco es la conversación. Dígame, ¿cómo usted ve el desarrollo de la capacitación de este nivel en el Ecuador? ¿Hay interés de la gente? Bueno, hay muchísimo interés, más que nada porque hay experiencia. Estamos hablando de un diplomado en operaciones comerciales, donde la fuerza laboral tiene mucha experiencia, pero hace falta recursos de la academia, hace falta información y formación de mundo desarrollado. Y Guayaquil y el Ecuador entero se presta para ello, porque un gran componente de nuestro producto interno es las actividades de comercio. Sí, 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 es impresionante cómo uno viaja a cualquier ciudad un poquito más pequeña que Guayaquil y ve un comercio, podríamos decir, febril, para decirlo muy caliente, ¿no? Un comercio constante. Y aquí en Guayaquil mismo la gente dice, si usted sale a vender algo, seguro lo puede comerciar, ¿no? Y al día siguiente le hace un pedido. Exactamente, bueno, ni pensarlo, mi sobrino ya está trabajando en su propio negocio vía internet, entonces vende todas estas cosas actuales y le compran, es increíble. Bueno, ingeniero César, ¿y cómo nace esta idea del diplomado en comercio? Bien, durante cerca de 14 años en la carrera de administración de venta hemos venido experimentando este pedido, especialmente de profesionales o emprendedores que no han estado en la academia o que tienen un perfil profesional diferente, por ejemplo un ingeniero químico que sabe su profesión, pero que le cuesta colocar su propuesta de productos y servicios en el mercado. Entonces el diplomado está orientado especialmente a emprendedores, pequeñas y medianas empresas y profesionales independientes. Un médico, un agrónomo que tiene ciencia, que tiene experiencia, pero que no encuentra el puente para llevar eso al mercado. Sí, bueno, yo creo que esta es solamente la punta del iceberg. Ciertamente. ¿Verdad? O sea, vamos a comenzar con este interesantísimo programa que tiene la Universidad Católica a través de su unidad de capacitación continua, de educación continua, y luego con los profesores que tenemos, algunos han sido entrevistados aquí. César, el problema es que a veces no llegamos a todo el mundo y la gente como a veces por temor nos llama y nos inscribe, ¿no? Esto está abierto para todo el Ecuador. Está abierto para todo el Ecuador, inclusive pueden acudir ejecutivos o personas que no tengan un grado académico. Con este tema de que el conocimiento en medicina, decimos que el conocimiento se duplica cada 3, 6 meses, el doble de conocimiento en biología, es igual en todas las ciencias, ¿verdad? Ciertamente. A tal punto que hoy día ya no solamente basta el cambio, sino ya hablamos de transformación, desde el punto de que la transformación no permite regresar al punto de origen, sino es un momento nuevo. Exactamente, ese es el tema de su módulo, ¿verdad? Y ahí hemos ido entrando de a poquito a ese módulo. O sea, el tema transformacional es una necesidad evidente, insoslayable, porque el mundo cambia, bueno, los procesos están cambiando a un ritmo escalofriante y rápido, ¿verdad? Así es. Por lo tanto, que yo haya hecho una maestría hace 5 años, no me garantiza que en este momento esté vigente. Totalmente. Hay que seguir capacitándose. Totalmente de acuerdo. Ahí es lo que entra esto. Sí, acaba usted de acotar algo de donde partimos. El diplomado como tal y cada uno de sus componentes se enfocan desde los procesos. Es decir, identificamos el proceso precisamente para tener la oportunidad de generar afectaciones o transformaciones en estos procesos. De tal manera que tenemos, vamos a obtener herramientas que nos mantienen como técnica actualizado permanentemente. Lo acabas de decir. Necesitamos mantenernos actualizados. Sí. Bueno, yo como soy, yo me he dedicado, gran parte de mi vida me dediqué a la educación de colegio también, escuela. Ahí hay un grave problema, fíjese usted. Por eso yo esto lo veo muy dirigido también a quienes administran instituciones educativas, como para cualquier profesional. No se trabaja educación procedimental, procesal, procedimental diría Margarita Mestoy, mi maestra. Se trabaja solamente lo cognitivo o lo semántico y algo lo actitudinal, pero les cuesta hacer formación procedimental o procesal. Entonces, ¿qué sucede? Que no se reconoce el valor que tienen los procesos, cualquiera que estos sean, y ni se diga los procesos comerciales, ¿no? Ciertamente. Por eso es que nosotros podemos evidenciar que cuando los profesionales salen al mercado, se encuentran con una realidad. Los contenidos valiosos que han adquirido, difícilmente los pueden adaptar, precisamente porque no hay un enfoque en el proceso, en la praxis, en la práctica. Lo que nosotros hacemos con nuestro proceso de formación en la carrera de ventas y luego en los diplomados es precisamente brindar herramientas que están acorde con las realidades, que se empatan naturalmente con la experiencia que ya trae el participante. Sí. A mí me parece que está un enfoque realmente moderno, porque al tratarse con esa experiencia previa que tiene el participante, es lo que David Ausubel llamaría aprendizaje significativo. O sea, todos los aprendizajes que han traído. Bueno, mi productor me está diciendo que nos vamos a un corte, porque en televisión usted sabe, César, esto es la tiranía de los productores. Es lo esperado. Bueno, vamos a un corte, amigos y amigas, y luego regresamos con más de su programa Mesas de Análisis de Educación. Ya regresamos. Mesas de Análisis. Hay Mesas de Análisis Política. Cuando hablamos de la pedagogía para el aprendizaje, cuando hablamos de la filosofía científica para aprender y nos topamos con programas como este de liderazgo comercial dirigido a una amplia gama de profesionales y de áreas, nos sentimos complacidos de que la católica sea líder en este tema. Y para eso tenemos aquí al ingeniero César Andrade que coordina el programa. Ciertamente. Y además tiene una materia, una asignatura que se llama Liderazgo Comercial Transformacional. Y estábamos empatando el tema del cambio permanente o de la evolución permanente del conocimiento con la transformación, que es lo que usted decía, ¿no? Así es. Y luego tratamos algo más, César, que sería el tema del procedimental que está basado más que nada en los procesos, en los cambios procesales. Esto me parece innovador, César, lo felicito. Esta es una idea muy innovadora. Bueno, innovadora para nosotros los ecuatorianos realmente significa que estamos a tono con lo que el mundo va siguiendo, ¿no? Ya no nos quedamos en esa educación libresca que antes. Claro, pues la propuesta es totalmente práctica, donde pues cada uno de los facilitadores en sus diferentes módulos tiene como objetivo presentar herramientas, presentar casos, generar interacción entre los participantes y más que nada generar la conexión entre lo que sucede en el entorno de la ciudad y las especialidades, ¿no? Siendo un poco más específico, estamos rompiendo paradigmas. Lo que hace unos cinco años era impensable, es decir, entregar las ventas de una organización a un tercero, hoy día ya es posible. Hoy día yo ya me puedo dedicar a formular mi producto, mi servicio, y la parte comercial se lo traen a un tercero confiable. Le doy otra, la virtualización de la fuerza de ventas. Ya no necesito un espacio físico para tener a mis vendedores. Hoy día, gracias a la tecnología, yo puedo generar que mi fuerza de ventas esté en todo el territorio nacional y me reúno con ellos una vez al mes. Yo no necesito que estén en una oficina a la entrada y a la salida, sino que técnicamente ya puedo manejar una agenda virtualizada, puedo saber los resultados de clientes, puedo tener toda la información en línea. Con lo cual, se incrementa la productividad en línea. Yo le voy a dar un dato estadístico. Homologando estadísticas internacionales, solamente el 17% del tiempo útil de un vendedor se utiliza para vender. 17%. Si nosotros optimizamos los procesos, ahí viene el enfoque de procesos, y revisamos dónde están los ladrones del tiempo, esa productividad puede subirse en aproximadamente un 15%, lo cual, el impacto en ventas directas, en resultados, va sobre el 10%. Es impresionante. Esa es la transformación de la que hablábamos desde el punto de vista proceso. Entonces, significa que esta área que usted está muy involucrado, y que me doy cuenta que ama, que es la parte comercial, la parte de emprendimiento, también es científica, porque de hecho se basa en investigaciones, como usted me acaba de decir, en porcentajes ya investigados de uso de tiempo, y de relación de ese tiempo con la eficacia y la eficiencia en las ventas, ¿no? ¿Qué es lo que llegarían los participantes de este diplomado a lograr, completando las horas de vida? ¿Cuántas horas es este diplomado? Este diplomado es de 128 horas. 128. Debe ser aproximadamente. Aproximadamente 128 horas. Y reciben asignaturas realmente dedicadas a su labor específica de comercial. Claro, tenemos ocho módulos que son facilitados en dos jornadas continuas, donde son muy específicos. El componente es un 30%, la disertación académica como tal, un 50%, que es la parte de tallerización, y la diferencia es un enfoque práctico al participante, para que lleve su caso. Dígame algo, habiendo, veo que en el Ecuador existen ya muchos casos de pequeñas empresas que se han vuelto grandes, inclusive franquicias, ¿no? Ciertamente. Aquí en la Universidad Católica tenemos una o dos de esas franquicias que nacieron en una cosa muy pequeñita, un negocio muy familiar. ¿Casos como esos van a ser expuestos? Sí, tenemos pues alguna casuística, por supuesto, local, también tenemos referencias internacionales, hay mucha investigación académica detrás, no podía ser menos, se trata de una universidad. Sí, por supuesto. Y pues todo está sustentado en casos. Que es lo importante, porque ellos tienen que ver. En la academia. Claro, reflejado, que es posible hacerlo desde el vamos, aquí en el Ecuador, como en cualquier lado. Y también los fracasos, pues, ¿no? Porque también ha habido patinazos. Y ahí está el gran aprendizaje, ¿no? Sí, pues ahí está el gran aprendizaje, porque han nacido empresas que uno dice, ¡Wow! ¡Qué chévere! Y de repente, ahí quedaron, ¿no? Las razones por las cuales el liderazgo es importante. Sí, porque en el liderazgo es importante la lectura. El líder debe saber leer el entorno y saber cómo está el timing, el tiempo para ingresar, esperar o expandirse. Entonces, tratamos ese aspecto en la parte transformacional para la toma de decisiones, porque de lo contrario podríamos ir a un espacio, a un ejercicio donde mi propuesta, que conceptualmente es buena, no se aplica, porque el mercado no está maduro, no está listo. Mire, esa es otra de las cosas que yo rescato de su interesante conversación, de mi interesante conversación con usted, es el tema de la lectura. Tampoco nuestras instituciones educativas primarias y secundarias, y yo soy parte de ellas, así que me hago una autocrítica personal, no le enseñamos a los niños a leer. Cuando ya son jóvenes, no lo saben hacer. Y cuando llegan ya a la universidad, tenemos que programar este tipo de aprendizajes para que los chicos aprendan a leer en el entorno. Es importantísimo leer en el entorno, hasta para salvar la vida. Claro, en su amplio contexto. Hay que empezar a leer todas las señas, todos los contenidos, para de acuerdo a eso formar los procesos de toma de decisiones, que es un enfoque de liderazgo. Claro, entonces a mí lo que me está diciendo esto es que tenemos que reformar urgente nuestros pensum académicos de colegios, porque de hecho no le estamos dando eso a los chicos. Entonces los muchachos llegan sabiendo mucho de matemáticas, de física, de biología, de historia, pero muchas de esas cosas pueden ser aprendidas leyendo el internet. Pero estas otras cosas que son fundamentales en el liderazgo, difícilmente. Ahí es cuando podemos nosotros atrevernos a sostener que la intuición se puede formar. Sí, 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 eso es lo que dicen los racionalistas, que el conocimiento previene precisamente de la razón y de la intuición. Ahora eso de la intuición también se puede formar. A través de este ejercicio, así como la felicidad, si me dejo usar ese término, se puede, se crea ejercitándola todos los días, la intuición también. Sí, 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 y ejemplos mil. Vamos a un corte, amigos y amigas, para seguir con esta interesante entrevista con el ingeniero César Andrade, que pues está muy interesante. No se vayan porque hay más todavía. Ya regresamos. No se vayan porque hay más todavía. Amigos y amigas, estamos conversando precisamente del diplomado en liderazgo comercial. Así se llama, ¿verdad? En operaciones comerciales. En operaciones comerciales que la Universidad Católica Santiago de Guayaquil entrega al país y al mundo como un esfuerzo de investigación y de trabajo práctico, teórico práctico, investigativo. Aquí tenemos al ingeniero César Andrade, que es el coordinador, podría decirse así, de este diplomado. Es un diplomado que va a llegar a todo el Ecuador y nos están viendo y escuchando en todo el Ecuador, ingeniero César Andrade. Gracias. Así que nuestro mensaje va para usted, amigo de Galápagos. Pues haga un esfuerzo, véngase, porque está buenísimo este diplomado. Usted que está en Pichincha o está en El Oro o está en Manaví, y venga, está más cerca, y entonces puede recibir todos estos aportes de liderazgo transformacional. ¿Por qué transformacional, César? Porque hoy en día, debido a la evolución de los procesos, una vez más, los ajustes o los cambios se pueden quedar cortos. Necesitamos transformar. Transformar desde la perspectiva de que ya no hay vuelta atrás. Que vamos las naves, vamos a un nuevo momento, un nuevo proceso. Sí, se necesita gente que venga muy ávida de conocimientos y de experiencias, pero también gente que venga confiada a aprender. Porque a veces las taras o los, perdón que use ese término tan duro, o los, digamos, las ideas que la cultura nos mete, nos transmite, es que no podemos. Sí, correcto. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, yo creo que es importantísimo que la persona traiga ciertas bases de procesos mentales, también, ¿no?, para una cosa tan maravillosa como la que ustedes van a dar. Tiene que saber observar, tiene que saber comparar, tiene que saber relacionar, tiene que saber clasificar, analizar, sintetizar, evaluar, para luego poder darse cuenta de tantas cosas maravillosas, ¿no? Cierto es. Bueno, el diplomado como tal está diseñado precisamente para facilitar todos estos espacios donde, de alguna manera, nos garanticen la fluidez de todos los participantes, independientemente de su nivel de experiencia o del sector económico al que se pertenezcan. Lo que queremos es proveer herramientas, modelos, y luego viene una co-creación. Es decir, el participante con su equipo de trabajo co-crean, coordinan, cooperan en crear nuevas herramientas que se ajusten a su realidad. Bueno, son invitados desde todo el país a Guayaquil. Sí. Una ciudad que está pensada como una capital comercial. Inclusive aparece en los rankings de muchos estudios, ya como una ciudad adecuada para el comercio. Bueno, de hecho, la municipalidad de la ciudad, pues, le ha dado este enfoque y se esmera, ¿no? Se esmera, ¿no? Junto con el turismo. Bueno, los invitamos a la ciudad del comercio, Guayaquil, la ciudad reconocida ya en Latinoamérica como ciudad comercial. Vengan, amigos de todo el país y de toda, ¿por qué no de toda Sudamérica? Vénganse. Claro que sí. Es un diplomado de alto nivel. Si usted quiere comunicarse y saber más de este tema interesante, puede acceder a través de Facebook y entrar a Sistema de Educación Continua de la UCSG, que es la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, y puede en Facebook un poco conocer más sobre el tema, ¿verdad? Sí. Si es en Instagram, puede entrar a educontinua.ucsg y puede también conocer muchas cosas. Si quiere llamar por teléfono, lo puede hacer a los teléfonos 380-4699 o 380-4600 extensión 2940 o 2939. O llamar directamente a la Católica, a la Universidad Católica y pedir con la Unidad de Educación Continua, donde le darán toda la información que usted necesite sobre este interesante tema. Yo creo que, actuando como pitonizo desde aquí, yo le cuento que a mí me parece que van a comenzar a pedir desde ciertas áreas donde hay una necesidad apremiante de este tipo de cosas. ¿Será que son mis áreas? Por eso yo creo. Yo creo que desde la educación y desde la salud hay una necesidad apremiante de conocer este tipo de temas. Doctor, en el Ecuador hemos dado pasos importantes en cuanto a la evolución de la gestión. Voy a mencionar un espacio. El espacio del sector público tiene una ley que es la Ley de Empresas Públicas, donde establece la propuesta de la autogestión de las empresas públicas. Y parte del resultado de esa autogestión debe ser la gestión comercial. Ah, mire usted. No tenemos especialidad comercial en las empresas públicas. No tenemos. Es impresionante. Esto va a ayudar a que se desarrolle ese tipo de cosas importantes. Y tenemos empresas en sectores tan importantes como las telecomunicaciones, que deberían tener el liderazgo en este país. Pero comercialmente por ahí no está sucediendo lo que consideramos debe de suceder. Por mencionar uno de los sectores. Servicios, seguros, manufactura. Tenemos la capacidad, pero nos hacen falta los modelos. Eso queremos brindarlos. Sí, ojalá que estén escuchando autoridades que realmente piensen en el bien común y piensen en nuestro país. Porque lo que usted acaba de decir a mí me parece demoledor en el sentido positivo. Me parece muy positivo conocer que sí es verdad que muchas empresas públicas, que son nuestras, que son de todos los ecuatorianos, deben tener modelos comerciales que le permitan competir con las extranjeras. De acuerdo. Usted mencionó un sector, pero sí, a mí me parece que sí. Yo mismo estoy pensando en la empresa pública, acaso cambiar las telecomunicaciones personales. Pero veo que no me muestra mucho la empresa pública, entonces sigo con la empresa privada externa. César, yo le quiero agradecer y le quisiera también pedir sus últimas palabras, un poco de invitación a todos nuestros amigos ecuatorianos o no, que nos están escuchando de cualquier área, de cualquier ámbito comercial, porque se hace comercial desde la clínica, desde el consultorio, desde el colegio, o desde la empresa no gubernamental, o de la empresa ONG, qué sé yo. Invítenos usted nuevamente a participar a mis amigos y amigas de todo el Ecuador. Con mucho gusto. La actividad comercial básicamente es una actividad de comunicación, de comunicación especializada, que lo que hace es trasladar lo que yo sé, lo que yo tengo para un mercado, lo que me apasiona, para brindárselo en bien del prójimo. De eso se trata el diplomado. Y brindarle las herramientas de tal manera que los ejecutivos de cualquier nivel, o el profesional independiente que tiene una idea, que tiene un pensamiento, que tiene una estrategia, pueda ver que esa estrategia se convierte en una realidad cuando alguien tiene su producto y servicio, y que luego ese alguien recompra, o refiere. De eso se trata. Y finalmente el beneficio, al multiplicarse de esa manera, genera un beneficio colectivo. Por eso queremos invitar a todas las personas que se interesen en el desarrollo comercial, no importa su especialidad, no importa su experiencia, no importa si es un emprendedor que está empezando, no importa si es una gran empresa de cualquiera de los sectores, que quiera brindarle herramientas de valor muy bien desarrolladas, y por supuesto, con el soporte de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Esto comienza en el año 2018. 2018. Febrero del año 2018. Amigos y amigas, estamos a tiempo de inscribirnos. Fíjense que digo inscribirnos, yo también, porque me parece que es una muy buena opción. Es una muy buena opción, lo que vamos a hablar aquí son cosas modernísimas de liderazgo, y sobre todo el liderazgo comercial transformacional. Muchas gracias, César. Doctor, a usted por su invitación. Amigos y amigas, recuerden que el canal 42 UHF, el canal universitario, transmite siempre este tipo de programas para usted, para que la formación y educación continua se siga dando en cada uno de nuestros compatriotas, y por qué no, los que nos escuchan y nos ven en cualquier lugar del mundo. Con la web, todo se puede. Hasta pronto, amigos, es un gusto haber podido interactuar con ustedes. Soy Roberto Obriones Jiménez y los espero la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.